¿Cuántos de un boedio de colombos que te calles la gente quiere cantar? Si compra buena habla la sombra vida en ti sabiendo que entre sus amigos una sabe encontrar risas y cuchicheos si oyen tras las palabras del boedio que con picardía su cuento relata del boedio que con picardía su cuento relata el boedio se detiene de tanto hablar molesto ya con aquellos que no saben nadar molesto ya con aquellos que no saben nadar y les dicen del boedio yo no soy el boedio que no es buena de la vida soy la felicidad hola 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 yo soy el boedio en la escuela de la vida soy la felicidad el boedio yo soy el boedio yo soy el boedio y en la escuela de la vida soy la felicidad y su padre era calvintero que no quisiera el enceño pero quiso hablarle al mundo aquel que estaba en la perdición hoy te encuentro yo soy el boedio y en la escuela de la vida soy la felicidad oye bien lo que te digo por el mundo que habitó y aunque ustedes no lo crean ni caían de rodillas cada vez que practicó hoy te encuentro yo soy el boedio y en la escuela de la vida soy la felicidad yo soy la felicidad vamos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!